Música En mi pasada por flores, justamente vi que hay buenas casiejuelas que están alrededor. Voy a pasar a recorrer, así que espero ver que hay. Vamos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Este ramal es eléctrico, por los 80 fue electrificado, después hubo extensiones en algunos ramales más. Como alternativo para cruzar, este es el puente nuevo. Y el que tengo acá a la izquierda es el viejo. Vamos a hacer el peatonal por ese puente, el antiguo puente viejo, que era el puente de escalada anteriormente. Y el puente de la izquierda es el puente de escalada. Y el puente de escalada es el puente de escalada. Se nota la influencia de la estación. Estas han sido las callas de los empleados, un poco alejados, a unas tres cuadras, cuatro de la estación de escalada, pero pegado a los talleres. O sea, con el tema han sido modificadas, ¿no? Las fachadas, las fachadas, un poco. Bueno, ahora estamos entrando al velódromo de Lanús. Acá los horarios, si te interesa. Estamos en lo que es el Parque Eva Perón. El velódromo se encuentra adentro de este parque. Entrada por la calle Almeira. Acá está el planito y las indicaciones correspondientes. Acá está el planito de escalada. Muy triste ver el barro, los galpones sin techo, vagones abandonados Un triste final de los ferrocarriles argentinos Una vez acá existió mucho movimiento, mucha gente, mucha producción, mucho servicio Hoy no Seguimos adelante, recorramos un poco de la historia de los ferrocarriles Vamos Bueno, llegué temprano, domingo, falta media hora para abrir Acá dice, sedes y domingos, 1 de diciembre, 31 de marzo, 15, 30, 19 Y abril, 1 de abril al 30 de noviembre, 14, 30, 18 Así que, a saber, los días de lluvia está cerrado Esperaré, ¿qué va a ser? Algo importante, que tiene lugar, bicicletero señores Así que podés venir en bicicleta y dejarla sin problema La verdad, excelente como se ve este vagón, tiene protección con un techo que lo cuida Y todo este lugar, si venís en auto, hay estacionamiento La verdad que está muy lindo La primera vez que estoy acá, una maravilla Acá está El plano del lugar Por acá entramos Hay una biblioteca, hay talleres Estoy viendo que hay una estación de trenes Ok Ok Exécutimos ¿Cuál es? No No Pero Más 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 ¡Gracias! 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 A ver si pueden subir ¡Hola! ¿Una solita? Sí Listo, disfruta, gracias Bueno, vamos a dar una vueltita en este trencito Un reconto chiquitito Una cosa grande, ¿no? Bueno Un reconto chiquitito Un reconto chiquitito ¿Es eléctrico? No ¿Cómo? Consulta, ¿es eléctrico o no? La parte de Purse Pool es eléctrico ¿La parte, eh? De Purse Pool es eléctrico Cuando una... allá va el conductor a la vuelta ¡Gracias! Ahora vamos al revés La locomotora la tenemos del otro lado Y de la estación norte Volvemos a nuestro punto de partida ¡Gracias! 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 ¡Ha dimostrado a la vuelta! ¡Wwwá! ¡ience! ¡Papá! ¡ese Moneyer Ein Bien, ahora hacer la recorrida tranquilo. Esto sí, se llaman vagones porque llevan carga y los coches personas, eso sí no te olvides por favor. No sé si se puede pedir una escalerita acá. Oh, qué lindo, Lora, mirá lo que es esto, mirá. Una mole de hierro, es increíble la potencia que deben generar estos vehículos y la velocidad también, espectacular, a 35.57, mirá lo que es esto. Impresionante, es una cosa maravillosa. La 33.41, mirá lo que es esto. El cilindro que tienen es tremendo. Hermosa máquina. Aquí hay techos que se van a reemplazar por los que están acá arriba, que están en proceso de restauración, fíjense. A ver si podemos curiosear un poquito. Esto es impresionante, mirá. El motor visto de acá adentro. Qué bueno que está esto, mirá. Y acá está el asiento del motorman. El 81.82. Me fui a Bahía Blanca, viajé en estos coches de primera, con aire, como son camarotes, históricos. Se nota que estuvieron parados en algún lado porque están recortes pintados, con leyendas. Y acá está el asiento. ¿Qué pasa por acá? Mirá esto. Estos vagones serán restaurados, le colocarán sus sillas, lo dejarán como nuevo, pero cuando uno los ve así, tremendo, uno sufre, pero fíjense que están las escaleras, los taburetes, especialmente como para poderlos reparar. Así que esperemos que en algún tiempo lo puedan realizar y podamos disfrutar como eran estos coches históricos para nosotros en los ferrocarriles argentinos. Coche. Es el último, siempre del convoy de trenes. Se lo quise saber que hay acá. Hay un lugar para los empleados. Acá sería un misterio, seguramente algún tipo de depósito. que hermosas cosas que se ven acá. Me gustaría ser un experto para poder contarles a ustedes los distintos tipos de máquinas, historias. Soy un visitante que comienza en esto. Y estoy muy fascinado del ferrocarril cuando tenían que hacer un tipo de trabajos. de trabajos. Una caja fuerte. Una caja fuerte. Bueno, no tiene nada cerrada. Un armario. Qué curioso. Un escritorio. Algo para calefaccionarse, por el frío. Quiere ser que es una especie de casa. Esa es la salamanra que hay acá. Excelente. Este es el que va para lavarse las manos. El baño. Y ducha. Ya me estoy fijando en las alturas de las puertas. ¿No? Porque... Tal vez no soy muy alto. Pero fíjense que... Casi estoy rozando la puerta. Así que no... No consideremos que todos eran altos en esa época. Eran un poco más petizos. Tal vez que yo era el término alto en ese momento. Bueno y... A ver. Voy a recorrer otra habitación más. Acá como el dormitorio del lugar. Ya no es dormitorio. Esto ya está destinado para otras cosas del Ferro Club. Pero está buenísimo esto. Muy bueno. Estas si están totalmente mantenida. Se nota... ...su reparación. ¡Gracias! ¡Gracias! la luz es bastante tenua es lo que se tenía es más, los recuerdos que yo tengo de chico de los trenes con poca luz la calefacción podemos compartir también la la cabina, lo que se llama muy bien cuidados muy bien restaurados, la verdad que respetando hasta los colores de la época ese verde ese verde ferroviario yo le decía si podemos ir por acá el baño ducha y esto me imagino que no tenemos acceso pero es el placard y el tema de la luz va por acá la cocina el tema del agua yo me imagino que usando usando esta cocina de leña calentaba el agua tenemos agua caliente por esa forma está siendo oxidable el lugar para formar cosas hay platos también acá bueno acá está también el camarote un lugar para escribir un placard alla con el lugar tenese wow me gustaría tener esa amiga bañadera el lujo cal 감ción ¡Gracias! 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 Y fíjense cómo cambia, ¿no? El modelo que les había mostrado en Retiro al Museo Escalvinio Ortiz donde había justamente o donde hay justamente un vagón perdón, un coche como este y fíjense conservado como brilla que hermosos que son seguimos adelante conociendo lugares vamos por más si se quiere, se puede éxitos totales y que la pasión no se manche ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.